Yo soy negro en África del Sur Pasifista en Medio Oriente Comunista en el Comuniclub En Moscú soy disidente Soy un cero a la izquierda Aléjate de mí Soy una mala hierba Jamás Tengo la razón Por siempre Soy un perdedor Yo no adoro al Dios dinero A él tampoco le gusto yo Van mis ideas al basurero Yo no soy tu beca opinión Soy un cero a la izquierda Soy anticomercial Soy una mala hierba Jamás Tengo la razón Tengo la razón Tengo la razón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video